Los jaboneros y las jaboneras, soy Salvador Orguín. Hoy es un día muy importante para mi carrera y mi vida. He tomado la firme decisión de representarle en el Senado de la República. Y aquí está precisamente la certificación que nos valida ya como precandidato a senador por nuestra provincia de Dajabón, por el Partido Revolucionario Moderno. Le invito a que caminemos juntos. Gracias por una provincia mejor, por bienestar, prosperidad, desarrollo. Por esas personas que necesitan la mano amiga y solidaria. No te quedes en tu casa. Súmate, intégrate, participa. Porque es la única forma que tenemos de garantizarle a la provincia de Dajabón y a todos los jaboneros un cambio en el Senado. Cuento contigo.